situaciones luego ya limpiamos y hacemos los rituales rojos en el caso de que vamos a amarrar pero en este caso vamos a hacer corazón negro sobre todo vamos a ponerlo a él porque él es el mentiroso él es el que dice que no se puede separar él es el que dice bla 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 a veces la señora no tiene la culpa por eso es que lo voy a castigar a él para que no ande diciendo que es que la mujer que no se puede separar que por los hijos que bla 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 es a él ok porque a veces los hombres se merecen un castigo ojalá que al día mañana mi clienta reflexione y sea ella la que lo mande a freír churros por otro lado también tenemos que tener debemos de tener fuerza de voluntad cuando se nos presentan este tipo de trabajos o de situaciones para poder decir bueno si se lo hizo a ella me lo va a hacer a mí entonces los tenemos que castigar a ellos no solamente a la mujer sino a ellos porque ellos son los que andan tirando la soga a ver a dónde amarran verdad entonces ellos son los culpables no le quito también a las mujeres porque ellas caen verdad en ese sentido pero habiendo tantísimos hombres solos hombres y mujeres entonces tú llegas hasta donde tú crees pero si el hombre es un astuto para mentir mentir imagínese que vamos a pedirle a la vida ella nuestro negro destructor tiene tierra de cementerio tiene los aceites de separación el polvo negro del diablo tiene cenizas de muerto ok para causarle a él problemas porque él es el mentiroso lo envolvemos en nuestra piel negra y este el esta piel negra lo que hace es que le vamos a dar oscuridad a él para que no sea tan mentiroso tan pero tan mentiroso con las mujeres ok entonces si de verdad es la esposa la que no lo deja vamos a ver cómo se va a sentir él que lo manden a freír churros ok vamos a meterlo dentro de nuestro nuestro molde y ya regreso ok ya regreso con ustedes ya lo acomodamos en nuestro molde donde esto vamos a huele mal 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 vamos a cerrarlo rapidito porque la mezcla que tengo aquí adentro por eso no lo hago porque se me salió todo y entonces voy a hacerlo lo más rapidito posible para cerrarlo y ya sellado pues ya no nos va a oler mal no lo hago muy largo porque esto es casi un proceso como el anterior pero la diferencia que este lo vamos a a darle oscuridad a él la situación es lo que me contó la clienta verdad que por eso acepte el trabajo pero yo casi no me gusta si son matrimonio si tienen hijos pues para mí es difícil porque la esposa de la que siempre lleva la parte negra entonces pero como la situación me la contaron diferente entonces por eso accedí a tomar este trabajo para que no digan hay doña anna que injusta no les estoy explicando el motivo del por qué porque es diferente la separación me entiende porque lo que vamos a castigarlo es a él entonces el castigo también bueno ella se siente que ella es un castigo me imagino porque lo que quiere es que castigarlo que regrese con ella nosotros no somos castigos de nadie ya hay mucha hay mucha felicidad en este mundo ya sea sola o con hombres o personas que realmente nos quieran no necesariamente tenemos que aceptar cualquier cosa que 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 aparezca máxime si no tienen tiempo para nosotros un hombre está casado yo no tengo navidades yo no tengo cumpleaños yo no tengo días de la madre yo no tengo vacaciones con él porque él no tiene tiempo porque está con su esposa quien va a querer una vida de amante o una vida así sin compartir imagínese que estén feliz año nuevo y tú esperando que el desgraciado te llame para decir feliz feliz año nuevo no puedo hablarte mucho eso no es vida para nadie no es vida para nadie por eso porque se hacen amantes ustedes para vivir una vida secreta para que nos escondan no 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 tienen que hacer su mente vamos a quemar el decreto lo ponemos debajo de nuestra vela negra que es la que vamos a encender para encender los problemas en este en esta relación ok entonces como les estaba diciendo que eso puede suceder verdad porque eh imagínese que te llame escondidas en el baño eh feliz año nuevo háblame más duro no no puedo porque ahí está mi esposa me puede oír uy van a ver problemas problemas de problemas ajá valorense mujeres amense ustedes ustedes valen mucho pueden comparte encontrar muchos corazones ahí alrededor de ustedes vamos a hacer así para que vean el trabajo porque la luz me da ok entonces ya con esto lo vamos ella está fuera de mi lado la vida de él, así lo vamos a enterrar, pero vamos a darle luz, ok, con nuestro papel que es el decreto y la carga que estamos poniendo ahí adentro de lo que estamos haciendo, ok, así que con este trabajo me despido y también siempre paso dejándoles un regañón ahí para que ustedes se valoren, ustedes mismas se quieran y no destruyan hogares, este es un caso diferente, verdad, pero hay muchas mujeres que son amantes y que se embarazan de los hombres, incluso se van a otros países a darle mejor vida a las amantes, Nicaragua, México, se van desde Ecuador hasta México a darle lo mejor a las personas y uno que, uno se tiene que esperar ahí abrazo cruzado cuando el hombre venga, no, yo, 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 el hombre viene y yo ya tengo a otro, o en esos días yo ya me he ido a disfrutar con otro, no, porque se paga con la misma moneda, pero las mujeres siempre, hoy no, que que pena, que que mire, si así me están pagando, así yo pago, así que a reflexionar un poquito mis amores, así que ahora vamos a fumar, a pactar y a enterrar este trabajo, este es corazón negro, tengo dos corazones negros, este es el que va a ir enterrado, el otro va a ir en piel de cerdo, y luego ustedes van a ver el proceso en el otro video, ok, como trabajo muchas separaciones, trato de hacerlo un poco diferente para que ustedes no se aburran y siempre estén pendientes de mis trabajos, un saludo grandísimo, 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 para todos ustedes, para todos, todos, todos que me miran, a veces se me olvidan los nombres de las personas que están constantemente mirándome, porque son muchas, gracias a Miami, un saludo para ella, un abrazo fuerte, para Farina, para Marcos, para Marcos Curricurri, para Brisa, Brisa Cervantes, no, le digo, porque no quiero, bueno, sí, puede ser que salga ahí, verdad, en eso, y para todos los que se toman el tiempo de ver mis videos, todos los nuevos que van siendo sus nuevos suscriptores, les agradezco muchísimo, que hayan escogido, seguir mis videos, cuando pasan ahí en YouTube, y ustedes dicen, este video me interesa, este se ve buenísimo, les agradezco mucho, por detenerse en ese momento, para suscribirse a mi canal, y disfrutar cada día de mis videos, muchísimas gracias a todos, que lo hago con muchísimo, muchísimo, muchísimo placer, para que ustedes disfruten de todos los trabajos que yo puedo llegar a hacer, para cualquier necesidad que usted tenga en ese momento, lo pueden compartir con la vecina, con el amigo, con la amiga, que estén pasando en estas situaciones, y tal vez les puedes ayudar un poquito, así que me despido, y luego ya cuando termina esta velación, ya podemos seguir trabajando con la siguiente parte, que tengan muy, pero muy buenas noches, y nos vemos en el próximo, próximo video. ¡Gracias por ver el video!